de mi coordinador de la asamblea. Hace unos minutos me presenté ante esta tribuna precisamente dando un adelanto de lo que sería posteriormente el exhorto de nuestro compañero del Partido Verde. Los que vivimos en frontera, los que conocemos los desiertos, el río Bravo, el desierto de Sonora, el desierto de Imperial, los que estamos acostumbrados a ver a los compañeros migrantes de todas las nacionalidades llegar a nuestras comunidades. No necesitamos más que la memoria para poder expresar lo que estas personas viven. Esto es, no tendremos que llegar aquí a este foro con un discurso preestablecido. Cuando los progresistas hablamos de un cambio de régimen con el coraje de los grupos supremacistas de este país, precisamente nos referimos a esto. ¿Cómo es posible que estemos esperando una ley de migración para que esto cambie si los corporativos policíacos están infestados de corrupción? Si a lo largo del territorio existe una cadena de ciudadanos cuyo modo vivendi es explotar y maltratar al migrante. ¿Cómo es posible que quienes empañan el espejo luego sientan que no esté claro? Aquí se requiere un concurso nacional donde nos reeduquemos en una cultura de respeto a los seres humanos. Un reglamento de migración puede ayudar desde el punto de vista burocrático, pero si no hay un cambio de visión en el régimen, si nosotros seguimos golpeando a los estados que expulsan y que en su caso reciben a los compañeros migrantes, este flujo va a ser incontenible. En algunos foros, posiciones tan opuestas como el progresismo que en campaña encabezó honrosamente Andrés Manuel López Obrador y esa política humanista del Partido de Acción Nacional, comulgamos en Baja California precisamente muchos de estos temas. No pondré a testiguar muertos, sino vivos, y pongo por testigo a mi compañero Víctor Hermosillo y a mi compañero Ernesto Rufo en cuanto a la necesidad de que desde el centro se respeten a los estados que expulsan, pero también a los que contienen ese flujo de seres humanos. Es increíble, repito, que vengamos aquí solamente con el exhorto de un reglamento creyendo que con esto van a desaparecer estas malas prácticas que nos han ensombrecido a nivel mundial. Y lo digo porque este compañero que fue abatido por la Border Patrol, muchos de los compañeros que murieron en San Fernando o que mueren en los desiertos o que mueren ahogados en el río Bravo, quisieran el conforto de las balas de la patrulla fronteriza en vez de morir de la manera como mueren. Por ello es que yo quisiera elevar la voz en este foro para que no solamente observemos lo que tiene que ver el cumplimiento de una ley o de un reglamento, sino que nos reeduquemos, ya que los progresistas no pudimos llevar a la potestad pública esa posición de cambio de régimen que tanto hemos sostenido y que seguimos defendiendo, por lo menos desde el punto de vista de la organización como país, podamos dar una atención especial a Oaxaca, a Chiapas, a Tlaxcala, a esos estados que carecen de oportunidades y que por eso estas personas tienen que realizar estas aventuras. Pero también, muy importante, estos migrantes en su fallido intento por cruzar, si es que quedan vivos, buscan un espacio social en Coahuila, lo buscan en Baja California, lo buscan en Tamaulipas, lo buscan en Chihuahua. Y la triste realidad es que desde el centro esta burocracia se encarga de destruir las posibilidades de progreso, hablo por los estados fronterizos del norte de donde vengo, con políticas abyectas y a veces groseras. Por supuesto, es nuestro compromiso, es el acuerdo de los compañeros del PT sumarnos a este exhorto, es un exhorto muy interesante, pero una vez más, quiero dejar aquí el relieve que no hay ningún reglamento, no hay ninguna ley que sin acompañarse de una reeducación y acompañarse de una nueva visión hacia los seres humanos y las necesidades de los estados que los expulsan y que los contienen, nada se podrá lograr. Muchas gracias. Es cuanto. Gracias, señor senador. Solicito a la Secretaría de Lectura la propuesta de modificación entregada a esta mesa directiva por la senadora Dolores Padierna e inmediatamente consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta presentada. Con fundamento en los artículos 200 y 201 del reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente propuesta de modificación al punto resolutivo primero de la proposición con punto de acuerdo. El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal Maestro Felipe Calderón Hinojosa gire sus instrucciones para que sea publicado cuanto antes el reglamento de la ley de migración respetando a plenitud el carácter garantista de la ley para la preservación de los derechos humanos toda vez que conforme a su articulado tercero transitorio debió emitirse en el mes de noviembre de 2011. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe favor de levantar la mano. Quienes estén en contra de que se admita a discusión por favor manifestarlo levantando la mano. señor presidente si se admite a discusión la modificación presentada. En consecuencia está a discusión Senador Escudero Para hablar a favor desde mi lugar si me lo permite esta discusión la adición Tiene usted el uso de la tribuna senador Gracias seré muy breve presidente sin duda la adición que nos propone la senadora es importantísima me parece que tanto el senado a la hora de legislar como el poder ejecutivo a la hora de hacer el reglamento tiene que tomar en cuenta todo momento lo suscrito por la convención americana de derechos humanos con eso les vamos a ahorrar mucho trabajo a los jueces a la hora de revisar a la hora de hacer sus controles de convencionalidad difuso con eso les vamos a ayudar mucho a los jueces por supuesto que estoy de acuerdo con la adición de la senadora Dolores Paderno Gracias Gracias señor senador no habiendo más solicitudes consulte la secretaría a la asamblea en votación económica si se acepta la propuesta de modificación presentada consulto a la asamblea en votación económica si es de aceptarse la propuesta presentada quienes estén porque se acepte favor de levantar la mano quienes estén porque no se acepte favor de levantar la mano señor presidente si se acepta Gracias en consecuencia consulte ahora la secretaría a la asamblea en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo con la propuesta de modificación que ya fue aceptada consulto a la asamblea en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo con la propuesta de modificación quienes estén porque se apruebe favor de levantar la mano quienes estén porque se rechace favor de levantar la mano si se aprueba señor presidente aprobado el punto de acuerdo comuníquese se recibió del senador David Monreal Ávila del grupo parlamentario del partido del trabajo un punto de acuerdo que solicita a la titular de la procuraduría general de la república ampliar la auditoría a todas las áreas administrativas federales y estatales a su cargo se turna a la comisión de justicia se concede ahora el uso de la tribuna al senador Gerardo Sánchez García a nombre propio y de diversos senadores del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional para presentar punto de acuerdo que exhorta a los ministros de la suprema corte de justicia de la nación a resolver la controversia constitucional que presentó el presidente de la república en relación con la falta de publicación del decreto que reforma el artículo trigésimo quinto transitorio del decreto de presupuesto de egresos de la federación tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos con su permiso señor presidente después de la aprobación el treinta de abril del presente año en la cámara de diputados del dictamen por el que se crea el fondo especial de recursos extraordinarios por quince mil millones de pesos para atender los daños ocasionados por la sequía en veintiséis estados de la república los legisladores que integramos la cámara de diputados y la comisión permanente en la sexagésima primera legislatura iniciamos una serie de acciones institucionales para que el ejecutivo federal atendiera la resolución de publicar en el diario oficial de la federación lo aprobado en este poder de la unión en una democracia ningún poder está por encima del otro el siguiente es un recuento su cito de estas acciones primero con fecha dieciséis de mayo del año en curso la comisión permanente aprobó un punto de acuerdo por el que se exhorta al presidente de la república a que apremie la publicación en el diario oficial de la federación dicho decreto segundo el primero de junio el presidente de la mesa directiva de la cámara de diputados recibió un oficio firmado por el subsecretario de enlace legislativo de la secretaría de gobernación en dicho oficio el funcionario hace ciertas observaciones al decreto en cuestión y lo devuelve a la cámara tercero el cuatro de junio la mesa directiva de la cámara de diputados solicitó a la dirección general de asuntos jurídicos su opinión sobre dicho oficio cuarto el cuatro de junio la comisión permanente aprueba un punto de acuerdo donde se reprueba la devolución del decreto y dado que no se observa el artículo setenta y dos constitucional fracción B le solicita se promulgue dicho decreto en términos de ley quinto el ocho de junio la dirección general de asuntos jurídicos de la cámara de diputados envía una opinión a la mesa directiva estas fueron sus conclusiones primera la facultad de realizar observaciones respecto a las leyes o decretos aprobados por la cámara del congreso de la unión es facultad exclusiva del titular del poder ejecutivo federal en términos de lo dispuesto en el artículo setenta y dos de la constitución general de la república segundo la comunicación realizada por el subsecretario de enlace legislativo debe entenderse como tal y no como observaciones del titular del poder ejecutivo federal tercero en caso de que el ejecutivo federal no publique el decreto a más tardar el once de junio del dos mil once se considera que el presidente de la mesa directiva estaría en posibilidad de ordenar su publicación en el diario oficial de la federación sexto el doce de junio el presidente de la mesa directiva de la cámara de diputados envió un oficio al secretario de gobernación donde se señala que derivado de un análisis jurídico efectuado por la mesa directiva el proyecto de decreto de mérito fue emitido exclusivamente por la cámara de diputados con fundamento en el artículo setenta y cuatro constitucional y cumple con los requisitos constitucionales para su remisión al ejecutivo federal para así continuar con su trámite legislativo séptimo el doce de julio nuevamente el presidente de la mesa directiva de la cámara de diputados y en virtud de que se ha vencido el plazo constitucional otorgado al ejecutivo federal para promulgar y publicar el decreto la presidencia de la mesa directiva ordena su publicación de inmediato en el diario oficial de la federación con fecha veintiuno de agosto la comisión permanente aprueba un punto de acuerdo por el que se le hace un extrañamiento al secretario de gobernación y nuevamente se le exhorta a que instruya la publicación a la brevedad en el diario oficial de la federación del decreto en cuestión el treinta y uno de agosto pasado el ejecutivo general presentó una controversia constitucional ante la suprema corte de justicia de la nación en contra de la orden que esta le giró para publicar la reforma a dicho decreto por eso compañeras y compañeros después del análisis que se ha hecho de que son tres punto dos millones cuando menos de hectáreas afectadas cuatro millones de despoblamiento delato ganadero ocho mil localidades que se afectan por la sequía y más de doce punto cinco millones de personas afectadas es que hemos estado insistiendo en estricto apego a un proceso legislativo que se publique en el diario oficial de la federación este decreto por ello sometemos a la consideración de este pleno del senado de la república a nombre del grupo parlamentario del PRI la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución único el senado de la república del h congreso de la unión exhorta respetuosamente a los ministros de la suprema corte de justicia de la nación para que dentro de las facultades que les confiere nuestra carta magna resuelva conforme a derecho la controversia constitucional que presentó el presidente de la república en contra de la cámara de la cámara de diputados por la instrucción de esta de publicar en el diario oficial de la federación el decreto legislativo de reforma al artículo trigésimo quinto transitorio del decreto de presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal dos mil doce por el que se autoriza la creación de un fondo de recursos extraordinarios por quince mil millones de pesos para atender los estragos que ha causado la sequía en más de veintiséis estados de la república también si así lo consideran que dicho estudio se encuentre dentro de las prioridades de resolución y si es el caso estar en posibilidad de que se publique dicho decreto en el diario oficial de la federación lo antes posible no omito remarcarles que la falta de publicación e instrumentación del referido decreto por el ejecutivo federal implica un grave problema a la población afectada no sólo por la falta de sus medios de vida sino de su propia vida por ello compañeras y compañeros legisladores le solicitamos muy atentamente a todas y a todos ustedes para su aprobación para que este punto de acuerdo tenga viabilidad y por supuesto para que sea tomado en cuenta por la suprema corte de justicia de la nación es cuanto señor presidente muchas gracias gracias senador sánchez como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del reglamento consulte la secretaría a la asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución consulto a la asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato quienes estén por la afirmativa a favor de levantar la mano quienes estén por la negativa a favor de levantar la mano si se considera de urgente resolución señor presidente en consecuencia está a discusión la propuesta para hablar sobre el tema se concede el uso de la tribuna al senador José Rosa Saizpuro del grupo parlamentario del partido Acción Nacional hasta por cinco minutos con el permiso de la presidencia compañeras y compañeros senadores el tema que hoy ha presentado nuestro compañero senador Gerardo Sánchez indudablemente que es de preocupación de todos y particularmente le diría que quienes somos originarios de la parte norte de centro norte de este país hemos sido testigos de los estragos que ha hecho la sequía en los últimos dos años particularmente en este por ello nosotros saludamos esa preocupación que ustedes han manifestado por buscar mayores recursos para atender los efectos de la sequía indudablemente que como originario del estado de Durango uno de los que más se ha afectado en esta materia no puedo aquí más que decirles que coincidimos con esa necesidad pero también es importante puntualizar que este órgano la cámara de senadores como parte de uno de los poderes de la unión tiene que actuar siempre bajo los principios de legalidad y no podemos pedirle a otro poder al ejecutivo que transgreda los principios consagrados en nuestra ley fundamental y particularmente en el caso del procedimiento legislativo aquí es claro que nosotros no estamos en desacuerdo con el fondo del problema lo que ha presentado el titular del poder ejecutivo en este recurso se resalta que no se está impugnando el contenido material de la supuesta reforma al presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2012 sino la orden de publicación de la misma por vicios propios a no seguirse el procedimiento en la ley fundamental para emitir una ley formal y materialmente legislativa y en ese sentido no obstante que el ejecutivo no podía publicar dicho decreto que fue producto de un acuerdo de una de las cámaras en la que se emite un dictamen sin sin decir de dónde se iban a obtener esos 15 mil millones de pesos y todos sabemos tal y como lo señala el 126 de nuestra constitución que a todo que todo gasto público tiene que estar sustentado con un ingreso el presupuesto todo mundo sabemos que tiene que estar compensado entre los ingresos y los egresos si bien es cierto que la cámara de diputados es la que tiene la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto para llegar a esta parte se requiere la participación de las dos cámaras en la parte relativa a los ingresos y esa es la parte en la que el titular del poder ejecutivo el presidente Calderón no aceptó transgredir los principios que señalan nuestra propia constitución y las leyes en la materia por esa razón no obstante a sabiendas de que no se tenía la posibilidad legal de mandar publicar ese documento el gobierno del presidente Calderón tomó un acuerdo el acuerdo presidencial del 25 de enero para mitigar los efectos de la sequía y en este acuerdo en el cual se acordaron 33 mil 800 millones de pesos de los cuales hasta el momento se han ejercido más de 22 mil millones de pesos en los diferentes programas que van hacia el campo y en esta parte yo les diría compañeras y compañeros senadores que bueno que hay esa preocupación por buscar más recursos reitero nosotros las suscribimos y estoy seguro que ni siquiera con 15 mil millones de pesos adicionales podríamos resolver el problema que se tiene en el campo pero lo importante es que los actos del poder legislativo de esta cámara estén siempre sujetos a los principios de legalidad acuérdense que un principio de derecho establece que los órganos del poder público solo pueden hacer aquello que expresamente les señala la ley y en cambio los ciudadanos aquello que no les prohíbe la ley y en ese sentido amigas y amigos decirles que el compromiso del gobierno del presidente Calderón sigue firme que inclusive en el mes de abril en la Conago se tomó un acuerdo para que los señores gobernadores informaran de qué manera se iban a utilizar los recursos que se estaban pidiendo de manera extraordinaria y hasta el momento no ha habido nada al respecto por eso yo le pediría a esta soberanía que concluyo señor presidente le pediría a esta soberanía que decirles primero que el partido de acción nacional va a votar a favor de este exhorto a conscientes de que no estamos muy de acuerdo en que un poder le tenga que pedir a otro que haga la parte que le corresponde y estamos seguros que la suprema corte de justicia como órgano máximo en materia constitucional habrá de resolver conforme a derecho y le dará la razón al titular del poder ejecutivo federal en este asunto en el que yo los invito a que veamos que han hecho los señores gobernadores en estos compromisos a donde se han ido los recursos que el gobierno federal ha destinado a través de diversos programas y que hasta la fecha habrá que decirlo muchos estados no han hecho la parte que nos corresponde y aquí lo que nos debe de preocupar es ver como de manera conjunta los tres órdenes de gobierno debemos de dar solución a un problema que es real la sequía que afecta a miles y a miles de gentes que viven en el campo y no solo en el campo sino también las consecuencias son para las zonas urbanas gracias por su atención gracias senador rosa saizpuro para hablar sobre el mismo asunto se concede el uso de la palabra al senador manuel cota jiménez del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional hasta por cinco minutos que esta presidencia les ruega a las y los oradores podamos ajustarnos a este tiempo establecido muchas gracias gracias presidente solité el uso de la palabra no me fue concedido oportunamente que bueno que estaba en el orden justamente era para preguntar a mi amigo al diputado José Rosas el sentido de su postura le ha expresado que es a favor es correcto ok gracias he suscrito el presente exhorto porque he sido partícipe del mismo compañeras y compañeros como integrante de la 61 legislatura como integrante de la comisión de agricultura y de la propia comisión de lo que aquí se ha expuesto he participado en ello he participado como diputado de mayoría en el calvario en el que se ve lamentablemente los campesinos de México he participado en los últimos acontecimientos del cambio climático y la suma que lamentablemente el clima ha hecho sobre el campo de México y lamentablemente también he participado en las políticas públicas que no siempre han sido acertadas en la aplicación en el campo de México el tema central de la sequía que lamentablemente abatió a 26 entidades del país que antes de ello las heladas posterior a ello las inundaciones y las políticas públicas del gobierno federal habían quedado estáticas se sostuvieron un sinnúmero de reuniones de encuentros en los diferentes grupos parlamentarios se integró el grupo correspondiente de análisis de las afectaciones nos trasladamos la comisión de agricultura al estado de Sinaloa donde más de 500 mil hectáreas de maíz fueron afectadas y estos esfuerzos en encuentro con los gobernadores con los secretarios de estado y muchos más no hicieron posible que un mandato del poder legislativo se acatara yo solo expreso con respeto que una atribución fundamental de la Cámara de Diputados Federal es justamente la aprobación del presupuesto y los 15 mil millones de pesos que se habían aprobado van direccionado en esa atribución fundamental pero igualmente sumamos con una reforma en el 2011 a la constitución de la república evitar el derecho de veto de bolsillo que habitualmente los presidentes se realizaban dicho veto se ejecutó de nueva cuenta hoy el 3 de septiembre nos da la sorpresa el presidente no solo vetando controvirtiendo un decreto que indudablemente es muy necesario en las entidades entidades como la que me corresponde representar mi estado Nayarit entidades como quien me antecedió en el uso de la palabra Durango que lo hemos tratado puntualmente los estados se han descapitalizado han usado dinero que va direccionado a otros programas estatales para poderlos direccionar este tema de la sequía son muchas hectáreas muchos millones de hectáreas que en el frijol que en el maíz que en el trigo son muchos actos de ganado que se han perdido y esta esta es la respuesta del presidente una controversia constitucional por eso me da gusto escuchar a quien me ha antecedido estar a favor del exhorto que se hace respetuosamente a uno de los poderes a la suprema corte de justicia de la nación y eso es lo que invitamos a todas y a todos ustedes hacer valer el derecho que los ciudadanos han emitido con su voto a uno de los poderes de los tres del estado por ello hoy respetuosamente solicitar este apoyo a este exhorto son muchos los daños ocasionados son muchas las entidades en las cuales todos y cada uno de nosotros representamos son sonora baja california sur baja california norte aguas calientes tamaulipas coahuila chihuahua sinaloa durango nuevo león querétaro zacateca san luis potosí guanajuato ello indudablemente por esas importantes sequías pero igual por las heladas en tlaxcala en puebla en el estado de méxico en hidalgo en veracruz y así lamentablemente las políticas públicas han venido siendo cubiertas por otro tipo de contingencias estaba la helada llegó la inundación o estaba la helada llegó el incendio y nunca llegaron los recursos oportunos del gobierno federal por eso esta nuestra solicitud exhorto exhorto que es esta cámara de senadores misma que lo hicimos en la permanente que anteriormente ha concluido gracias por su confianza su apoyo y su voto gracias señor presidente gracias senador Cota para referirse al mismo tema se concede el uso de la tribuna al senador Braulio Fernández Aguirre del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional hasta por cinco minutos el senador Aarón Irizar es quien tomará la tribuna con la venia señor presidente soy de un estado que vive particularmente de la fuerza de los hombres del campo soy de Sinaloa y he visto de cerca el enorme efecto de la sequía en el campo de Sinaloa pero seguramente este estrago es el mismo en muchos estados y lo más grave es que este fenómeno tiene tendencias de potencial recurrencia y en ese sentido yo votaría a favor por este exhorto y creo que todos los compañeros y compañeras legisladores debo dar un voto solidario para que esta decisión de la corte camine con la más alta precisión y con el enorme aprecio al derecho por el enorme reclamo de los hombres y las mujeres del campo del país que han sido afectados por este fenómeno de la sequía meterse en el ánimo de los hombres y las mujeres del campo es meterse en la enorme desesperación que han sentido por este efecto ahí en el estado nuestro como el de los otros que han sido afectados por este fenómeno hemos visto la desesperación del enorme impacto que tienen en sus economías y eso es suficiente para que la voluntad del ejecutivo pudiera ser que en la decisión de la corte se actuara de inmediato para ir al encuentro de esa decisión que requiere una enorme voluntad política y una enorme disposición para apoyar a los hombres y las mujeres del campo que han sido afectados por este fenómeno de la sequía es todo señor presidente muchas gracias señor senador en consecuencia consulte la secretaría ah perdón sanabéu sofío tiene el uso de la tribuna para referirse a este tema al senador sofío compañeras compañeros senadores con su permiso la mesa directiva hemos escuchado con atención el exhorto y los considerandos que presentó el senador Gerardo Sánchez lo mismo nuestro compañero de acción nacional yo pediría a todos los integrantes de esta legislatura que pudiésemos de manera virtual o literalmente hablando transportarnos todos a donde está la problemática de miles de campesinos que no tienen que comer aquí están participando los tres poderes públicos la cámara de diputados en la facultad que le corresponde la discusión la aprobación del presupuesto de egresos como poder legislativo el poder ejecutivo presidente de la república en lo que corresponde a su obligación de publicar en el diario oficial de la federación y en el último paso que es el exhorto a la suprema corte de justicia de la nación para que resuelva sobre la controversia del poder ejecutivo respecto a lo que ha dictaminado el poder legislativo cámara de diputados para nosotros o para quienes conocen que los procedimientos legislativos de los conceptos de marco jurídico pueden encontrarse muchas explicaciones o justificaciones pero para los campesinos esto es una grosería que los poderes públicos estén entreteniendo entre sus mezquindades de servir al pueblo de México y no demos respuesta a lo que hoy necesitamos son millones miles de familias que no encuentran que comer 26 estados de la república que fueron afectados por las sequías e inundaciones esto no puede esperar más donde en un estado de derecho nos confundamos entre lo que corresponde las facultades del poder legislativo lo que corresponde al poder ejecutivo y hoy esperamos que ojalá pronto con pleno respeto a sus facultades ojalá que pronto la suprema corte de justicia de la nación pueda emitir son muchas fechas desde el 24 de abril 30 de abril 16 de mayo 1 de junio 4 de junio 7 de junio 11 de junio 12 de julio que es cuando se venció 11 de julio 11 de junio cuando debió de haberse publicado 12 de julio cuando se venció el plazo 21 de agosto donde la cámara de diputados exhorta al ejecutivo federal y por último el 31 de agosto donde el ejecutivo federal presenta la controversia preguntan que no tiene soporte presupuestal para eso se hicieron reformas al artículo 72b de la constitución y tengo entendido también que al 35º transitorio de el presupuesto de egresos de la federación creo que no cabe en este recinto la pregunta de dónde van a obtener los recursos los mexicanos que queremos servirle a nuestra tierra y a nuestros ciudadanos debemos de buscar respuestas inmediatas de dónde van a salir los recursos para estos 15 mil millones de pesos para los que no tienen hoy que comer pues hablamos de un gobierno federal que tiene eficiencias económicas y que hay subejercicios y si no pues establezcamos las mesas de trabajo dentro del estado de derecho pero demos la respuesta a los campesinos de este país que están pasando por los momentos más críticos yo de igual manera lo compartí en otra ocasión vengo de un estado rural vengo del estado de Guerrero la región de la montaña nuestro ingreso nuestra economía nuestra alimentación proviene del campo yo espero que esta soberanía apruebe el exhorto y que el y que la suprema corte de justicia de la nación en el tiempo que corresponde respetuosamente lo más pronto posible resuelva sobre este asunto muchas gracias buenas tardes gracias senador tiene ahora el uso de la tribuna el senador Roberto Gil Suárez para referirse al mismo asunto del grupo parlamentario del partido de acción nacional hasta por cinco minutos por su venia señor presidente tal y como lo anticipaba el senador Rosa Saizcuro estamos a favor de esta proposición con punto de acuerdo estamos a favor no solamente porque hemos acompañado los exhortos y los llamados del congreso de la unión al ejecutivo federal para atender las contingencias climáticas con mayores recursos y apoyos sino que también hemos apoyado las medidas que el presidente de la república ha tomado desde enero del 2012 desde ese momento se han establecido no solamente medidas de atención a la contingencia climática sino sobre todo se han liberado recursos para atender justamente a estas regiones que han padecido esta circunstancia climatológica la discusión de la proposición con punto de acuerdo es un llamado a la suprema corte de justicia de la nación a resolver un diferendo jurídico en el cual no podemos bajo ninguna circunstancia menospreciar la importancia de ese diferendo jurídico aquí la pregunta es si durante el ejercicio la cámara de diputados puede modificar el presupuesto de egresos de la federación para asignar fondos a un destino no previsto en el presupuesto aprobado por la cámara de diputados en el año precedente esta discusión si unicameralmente unicameralmente la cámara de diputados puede establecer fondos especiales con recursos sin determinar el origen del financiamiento porque tiene enormes implicaciones destaco tres si no está prevista la fuente de financiamiento en términos estrictos cualquier ampliación al presupuesto sería déficit no aprobado por la cámara de diputados es decir deuda pública en segundo lugar cuando no existe base normativa para el ejercicio de una partida presupuestal el servidor público que aplica ese recurso incurriría en responsabilidad administrativa y eventualmente responsabilidad penal y en tercer lugar el más preocupante es el precedente constitucional que estamos dejando que es franca y claramente violatorio del artículo 126 de la constitución y lo que va a resolver la suprema corte es si el mecanismo jurídico que optó la cámara de diputados que utilizó la cámara de diputados es el mecanismo constitucionalmente idóneo para asignar recursos fuera del ejercicio presupuestal una vez insisto que no está previsto en el presupuesto aprobado esa partida y dice claramente el artículo 126 de la constitución me permito citarlo que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto de egresos de la federación o determinado por ley posterior cuando el artículo 126 de la constitución hace referencia a la ley posterior lo que está señalando es una reserva de ley para que la materia es decir un pago no previsto en el presupuesto solo pueda ser asignado a través de una ley formal y materialmente hablando es decir una ley aprobada por las dos cámaras del congreso de la unión en este caso eso no ha sucedido y por supuesto que estamos a favor de esos llamados para que se asignen recursos presupuestales a quienes hoy padecen una circunstancia adversa no solamente productiva sino también social pero también estamos de acuerdo que la suprema corte de justicia de la nación resuelve este diferendo jurídico porque en buena medida estamos fijando un presidente permítame señor senador si señor gracias sonido a la cruz del senador Gerardo por supuesto Gerardo Sánchez si muchas gracias solicitarle por su conducto señor presidente al orador si no tiene ningún inconveniente que le formule una pregunta señor senador tiene algún inconveniente no señor presidente adelante senador por supuesto que tenemos plena coincidencia en cumplir en estricto apego a derecho lo que implica un proceso legislativo y coincido plenamente contigo senador desde luego que en el decreto que aprobamos con toda oportunidad viene la forma en la cual habrá de financiarse y el hecho de que un decreto o una ley tenga que publicarse en el sistema bicameral por una cámara y después por la otra no es el caso específico del decreto de presupuesto de egresos en donde es facultad exclusiva de la cámara de diputados y en consecuencia hay una modificación al artículo 35º transitorio justamente para tomar en consideración la situación tan aguda de la crisis que se vive en el país hacer una adición a este decreto tomando en consideración las observaciones las observaciones que hizo el presidente de la república al decreto de los 10 mil millones de pesos pregunto todo lo que no está permitido todo lo que no está prohibido en la ley está permitido y en ese sentido este por supuesto nosotros lo que pedimos es un exhorto a la corte para que se cumpla en estricto apego a derecho coincide con nosotros coincide con nosotros en el sentido no sólo de la necesidad sino que tenemos que salvaguardar el estado de derecho para también salvaguardar las instituciones de nuestro país como lo hemos expresado ¿puedo presidente? gracias adelante senador gracias presidente le agradezco la pregunta senador por supuesto que coincidimos en la necesidad de que una circunstancia no prevista pueda ser atendida para eso están las facultades de la administración pública federal y para eso están también los programas públicos donde diferimos senador es en algunas de las interpretaciones que prevalecen en el punto de acuerdo desde la perspectiva únicamente jurídica tratándose de autoridades el principio es a la inversa las autoridades constituidas sólo pueden hacer aquello para lo cual están expresamente facultados por una norma a diferencia de los ciudadanos que pueden hacer aquello que no esté prohibido por una norma somos autoridades constituidas y como tal estamos vinculados a la constitución y a las leyes que de ella emanan y precisamente por eso tenemos que respetar el procedimiento legislativo en relación con el argumento que usted vertía sobre que tratándose del decreto de presupuesto de la federación en razón de que su forma de nacimiento es unicameral decía usted que es válido que la propia cámara de diputados modifique ese decreto afortunadamente para este congreso se lo resolvió la suprema corte de justicia de la nación y lo ha resuelto en dos ocasiones el primer precedente que fijó fue en el año de 2005 y estableció en su interpretación dos principios dijo la suprema corte de justicia que en el caso del presupuesto está el presupuesto de egresos de la federación está sometido a dos principios el principio de anualidad y el principio de la imposibilidad de la cámara de diputados de modificar durante el ejercicio el presupuesto de egresos es la tesis número la suprema corte de justicia 109-2004 pero después resolviendo a propósito de la resolución de una controversia constitucional fijó una tesis que por cierto también obliga a hacer interpretación de la constitución a un poder público como es el congreso de la unión y dijo voy a citar textual así de la interpretación a dicha norma se refiere al artículo 126 que he citado se advierte que salvaguarda el régimen de gasto público y los principios relacionados con este conforme a los cuales los pagos a cargo del estado únicamente deben realizarse si están previstos en el presupuesto de egresos de la federación y como excepción establecidos en una ley posterior expedida por el congreso de la unión creo que la propia corte ha contestado ya su pregunta ¿puedo concluir señor presidente? adelante tenemos la convicción de que como autoridades constituidas estamos sometidos al imperio de la constitución y precisamente por eso no podemos cometer el error de que una buena intención no pueda materializarse por una franca y evidente violación de la constitución nosotros el congreso no tenemos esa responsabilidad senadora ¿con qué propósito? solicitarle al orador si puedo hacerle una pregunta con mucho gusto senadora adelante senadora la ha aceptado el señor senador el señor senador está creo que desgastando su tiempo en explicaciones y en querer quedar bien ante la gente más desprotegida que es la del campo mexicano por un lado habla de que está de acuerdo con la propuesta del senador Gerardo que hizo y por el otro lado entra en contradicción diciendo que hay ilegalidad solamente preguntarle si pudiera definir si está con la ilegalidad o está en el apoyo al campo mexicano ¿no señor presidente? adelante senador tengo entendido que estamos discutiendo un exhorto a la suprema corte de justicia para resolver un diferendo constitucional y es precisamente lo que hemos venido a hacer esta tribuna a dar los argumentos que han sostenido no solamente las observaciones del titular del ejecutivo federal sino también nuestra posición en el diferendo constitucional que está plantado la suprema corte de justicia no venimos más que ejercer con honor una responsabilidad que nos ha asignado la república concluyo señor presidente como hemos dicho el grupo parlamentario va a votar a favor de esta proposición con punto de acuerdo no solamente para que la suprema corte de justicia en ejercicios de atribuciones constitucionales resuelva este diferendo sino también para que desde la pedagogía social que genere este tipo de discusiones podamos evitar un precedente francamente violatorio de la constitución muchas gracias señor presidente gracias senador Gil en consecuencia consulte la asamblea la secretaría de la asamblea en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada consulto a la asamblea en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada quienes estén porque se apruebe el favor de levantar la mano gracias quienes estén porque se rechace el favor de levantar la mano aprobada la propuesta señor presidente aprobada la propuesta comuníquese se concede el uso de la palabra la senadora Gabriela Cuevas Barrón del grupo parlamentario del partido acción nacional para presentar punto de acuerdo que exhorta al instituto federal electoral a contribuir al desarrollo de la vida democrática dando a conocer las normas y los procedimientos conforme a los cuales certificará el debido cumplimiento de los requisitos que establece la ley electoral para la constitución y el registro de nuevos partidos políticos compañeras y compañeros senadores el punto de acuerdo que someto a su consideración el día de hoy tiene dos temas fundamentales uno muy importante tiene que ver con la creación de nuevos partidos políticos la otra parte tiene que ver con la urgencia de que legislemos de la mano con la cámara de diputados también sobre las candidaturas independientes las candidaturas ciudadanas en el primero de estos temas sobre la creación de los nuevos partidos políticos es de sorprender lo cara que es nuestra democracia los ciudadanos están cansados del dispendio de los partidos políticos están cansados de más y más gasto se ha planteado en el debate en los últimos días la creación de un nuevo partido político cada partido político nuevo que se creara equivaldría alrededor de 133 millones de pesos al año 133 millones de pesos que vendrían justamente de los impuestos de las y los mexicanos ya no digamos en tiempos electorales donde este presupuesto sumando el ordinario más el de campaña podría ser arriba de los 330 millones de pesos por cada partido político nuevo que se creara es por ello que los dos primeros resolutivos que plantea este punto de acuerdo tienen que ver primero con solicitarle al Instituto Federal Electoral de manera respetuosa a que dé a conocer las normas y los procedimientos conforme a los cuales certificarán en el ejercicio de sus atribuciones y facultades el debido cumplimiento de los requisitos que establece la ley electoral para la constitución y el registro de nuevos partidos políticos a fin de contribuir al desarrollo de la vida democrática del país y en segundo lugar también se exhorta de manera respetuosa al Instituto Federal Electoral para que haga una plataforma electrónica en la que los ciudadanos puedan dar seguimiento puntual a todas las actividades de las organizaciones que deseen obtener su registro legal como partidos políticos y en la que puedan corroborar el cumplimiento de los requisitos señalados por la ley comercial lo que permitiría preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos en nuestro país en un segundo lugar como había comentado está el tema de las candidaturas ciudadanas si bien avanzamos no tanto como algunos hubiéramos querido pero se avanzó en la reforma política en materia de candidaturas ciudadanas es urgente exhortar a las legislaturas de los estados y el distrito federal para que de manera urgente se elegirle sobre esta materia y que cuanto antes los ciudadanos y ciudadanas puedan gozar de estos nuevos derechos también se exhorta a la cámara de senadores y de diputados a crear un mecanismo interparlamentario que se encargue de elaborar a la brevedad posible las iniciativas de ley que permitirán dar cumplimiento a las reformas contenidas en el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la constitución política de los estados unidos mexicanos en materia política publicado el 9 de agosto de 2012 como les comento considero que este tema es de la mayor trascendencia no solo por tratarse de la ampliación de derechos y de darles toda vigencia para las candidaturas de aquellos ciudadanos y ciudadanas que no quieren estar sujetos a los partidos políticos sino también muy importante permítame senadora senador blázquez con que objeto quiero hacer una observación de 20 segundos cronómetro en mano de la asamblea que lamentable que los espacios a ver senador que lamentable no hay una intervención para lo que usted nos está solicitando no continúa en la oradora por favor como comentaba además de la importancia de hacer vigentes estos derechos para las mexicanas y los mexicanos resulta también fundamental que tengamos una profunda reflexión de manera muy respetuosa invitando también al Instituto Federal Electoral para que la creación de nuevos partidos políticos obedezca en todo momento a nuestros principios legales y democráticos pero también sin duda a que realmente observemos principios de austeridad y no estemos gastando en la constitución de nuevos partidos políticos cuando justamente acabamos de tener un largo debate sobre la necesidad de enviar recursos públicos a muchos otros temas que realmente si le hacen falta a los mexicanos muchas gracias por su atención gracias senadora por la comisión de gobernación tiene el uso de la palabra el senador Alejandro Encinas Rodríguez del grupo parlamentario del partido de la revolución democrática para presentar punto de acuerdo que exhorta al gobierno federal a reanudar las mesas de negociación entre el sindicato mexicano de electricistas y la secretaria de gobernación muchas gracias ciudadano presidente compañeras y compañeros senadores en primer lugar informar a la presidencia de esta de esta cámara que atendiendo la instrucción en donde se nos comisionó para atender a los trabajadores del sindicato mexicano de electricistas hemos dado cabal y cumplimiento en esta comisión participaron la senadora Ana Lili Herrera la senadora Marta Pala Fox y los senadores Raúl Morón Carlos Mendoza y el de la voz hemos dado cumplimiento a la instrucción que se nos giró y hemos planteado justamente esa comisión que el día de hoy presentamos este punto de acuerdo de urgente resolución para exhortar al gobierno federal y demás autoridades competentes para reanudar la mesa de negociación entre el sindicato mexicano de electricistas y la secretaria de gobernación así como para que el congreso de la unión promueva la integración de una comisión plural que aborde la problemática en la prestación del servicio público de energía eléctrica en beneficio del pueblo y de la economía nacional a partir de las siguientes consideraciones el 13 de septiembre del 2011 el sindicato mexicano de electricistas y el gobierno federal a través de la secretaria de gobernación firmaron un acuerdo en el que las autoridades federales se comprometieron a resolver la reinserción laboral de 16 mil 599 trabajadores electricistas miembros del ESME que no han sido liquidados mediante la contratación de 500 trabajadores en la comisión federal de electricidad y el resto en empresas contratistas en esa mesa de negociación hubo compromisos puntuales para la liberación de los 12 trabajadores electricistas detenidos de los cuales solamente uno ha obtenido su liberación al retirar los cargos en su contra permaneciendo detenidos 11 trabajadores acusados de los mismos delitos en los que el gobierno ha recurrido procedimientos dilatorios en este mes de negociación se discutió sobre la necesidad de resolver diversos asuntos que afectan los derechos contractuales de 21 mil trabajadores electricistas jubilados donde el gobierno federal mantiene su posición de no aplicar el descuento en su cuota sindical a fin de dejar en indefensión económica al sindicato frente a obligaciones que tiene como el pago de las cuotas obrero patronales los o las salas de los trabajadores al servicio del sindicato entre otros compromisos con la firma de esta minuta el año pasado el sindicato mexicano de electricistas dio por concluido un plantón en el zócalo de la ciudad de México que había mantenido a lo largo de seis meses en esta firma participaron como coadyuvantes el jefe del gobierno del distrito federal Marcelo Ebrard Cazabón y el entonces diputado ahora senador Armando Ríos Peter un año después de suscrito a este convenio o esta minuta los avances alcanzados son mínimos y desde hace meses las pláticas se encuentran estancadas al mismo tiempo dentro de esta misma problemática el próximo día once de octubre vence el plazo de tres años de la figura de comodato con la cual el gobierno sustituyó la figura de patrón sustituto asunto que debe discutirse en el Congreso de la Unión por afectar el artículo veintisiete de la Constitución asimismo el sistema de administración y enajenación de bienes y otras instancias de la administración pública tienen pendientes auditorías que den cuenta de la administración del patrimonio en la industria eléctrica y del proceso de liquidación y disolución de la compañía de luz y fuerza del centro por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo primero el Senado de la República exhorta al gobierno federal y demás autoridades competentes para reanudar de inmediato la mesa de negociación entre el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Secretaría de Gobernación a efecto de dar cumplimiento a los compromisos pactados en la minuta del trece de septiembre de dos mil once y segundo el Senado de la República a través de su mesa directiva convocará la integración de una comisión plural que aborde la problemática en la prestación del servicio público de energía eléctrica particularmente en lo relacionado en las concesiones a empresas privadas a las altas tarifas en su cobro y a las fallas en el suministro y otras irregularidades en el servicio dicha comisión plural también deberá revisar de manera detallada el asunto de la figura de comodato con que viene operando el servicio público eléctrico en la zona central del país estoy convencido que de aprobarse este punto de acuerdo e incorporar los buenos oficios del Senado de la República para resolver el conflicto que ya data de más de tres años coayuvaremos no solamente a que las fiestas patrias se realicen sin mayor incidentes en los próximos días sino particularmente para resolver el problema de fondo respecto a la regulación y el desempeño de la industria eléctrica en el país por su atención muchas gracias gracias senador Encinas como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del reglamento consulte la secretaría a la asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución consulta la asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato quienes estén por la afirmativa a favor de levantar la mano gracias quienes estén por la negativa a favor de levantar la mano si se considera de urgente resolución señor presidente en consecuencia está a discusión la propuesta gracias